Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de American Farming chicos Estamos de vuelta en este videojuego y es porque hoy tenemos una nueva actualización que revisar Y es que si, se actualizó el videojuego después de mucho tiempo Fue lanzado el año pasado y bueno, hasta ahora es que viene a recibir una actualización verdaderamente grande de contenido chicos La cual por supuesto vamos a estar viendo en este canal Debo decir que estuve muy muy perdido de American Farming por falta de tiempo Así que vamos a ver si, pues en esta ocasión, volvemos a darle durísimo a este increíble juego de agricultura Bien chicos, vamonos para la Play Store a ver que es lo que tenemos en esa nueva actualización de inmediato Acá estamos chicos y efectivamente tenemos una actualización que revisar Esta se trata de la actualización 1.4.83 chicos La cual viene con uno nuevo DLC, así que ponemos esto a actualizar de inmediato Dice que viene con un nuevo DLC de más que nada vehículos para transportar cosechas y demás Se tratan pues de nuevos camiones, nuevos vehículos para el videojuego chicos A la vez de que han logrado mejorar la optimización del videojuego Y corregir muchos errores que estaba presentando el videojuego Así que ya está instalado aquí de inmediato Vamos a empezar entonces a ver que es el nuevo contenido que tenemos en esta actualización de American Farming Y ver pues si volvemos a jugarlo nuevamente Pero de lleno Listo chicos, videojuego actualizado Así que vamos a ver que es lo que tenemos por acá amigos Uy, espérate que aquí yo no lo dejé Bueno, supongo que por la actualización No lo dejó donde estaba exactamente Así que vamos a poner esto acá Porque les voy a leer de inmediato el comunicado que nos pasó Pues el equipo de desarrollo de este videojuego Para que sepamos pues exactamente Que es lo que están haciendo en esta actualización chicos Bien, primero que nada vamos a poner a este amigo por acá a cosechar Vale, y vamos a quedarnos en esta cámara Y vamos a ver chicos, que es lo que tenemos para esta actualización Bueno, más que nada nos dicen lo siguiente Hemos pasado mucho tiempo en esta actualización Trabajando en la optimización del rendimiento y la memoria Esperamos ver un aumento en el rendimiento del juego Y una reducción en la cantidad de fallas que han experimentado los usuarios Con dispositivos con menor memoria A memoria se refieren a la memoria RAM chicos El videojuego pues estaba consumiendo muchísima memoria RAM Y dispositivos que tienen poca RAM Pues no estaban pudiendo disfrutar del videojuego a su mayor esplendor También nos dicen por acá También hemos realizado muchas otras correcciones de errores Incluidas varias actualizaciones relacionadas con los trabajadores de la IA Vale, los trabajadores de la IA Eso sí, yo desde que instalé el juego Pues estuve viendo que tenían fallas Como que no hacían las cosas bien Los trabajos los dejaban mal hechos O de plano no los hacían bien, vale Y bueno, dice por acá también Además hemos agregado algunas funciones nuevas al juego Ya vamos a ver más adelante que funciones son esas También chicos Nos dicen Número 1 Se ha añadido Rolling Call al juego Todos los tractores más antiguos Se han actualizado Para que tengan efectos de escape Chicos Ahora vamos a tener efectos de escape Es decir, un mito Además todos los camiones y semi remolque del juego Ahora tienen una opción en el concesionario Para habilitar estos efectos Vamos a ver eso ahorita en el concesionario Luego nos dicen Número 2 Hablando de camiones y semi remolque Hemos agregado un nuevo DLC Truck Pack Con 7 nuevos vehículos Atentos chicos 7 nuevos vehículos Que te permitirán transportar tu grano Y ganado con estilo Feliz Agricultura Bueno gente Ahí lo tienen Tenemos buen contenido en esta actualización Se tardaron Puede ser que si Quizás alrededor de Casi un mes En una actualización así tan grande de contenido Pero parece que esta va a valer la pena Así que vamos a ver de inmediato A la tienda A ver Que es lo que tenemos Con ese nuevo pack Acá está Truck Pack Viene por un valor de 4.99 chicos Ya sabemos que American Farming Pues es un videojuego Que monetiza bastante fuerte El videojuego En cuanto a compras integradas El videojuego también es de paga Por cierto Si no lo sabías Y luego tienes compras integradas Las cuales son muy espectaculares Eso si te voy a decir Son DLCs increíbles Y bueno En esta ocasión Nos entregan El Truck Pack Trae 4 camionetas Y 3 camiones Atentos con estos camiones Vamos a verlos de inmediato Vamos a ver esos camiones de inmediato Vamos a ir al Del Airship Y vamos a ver A ver Tenemos Estos son los viejos Ay papá Eh Miren esta Miren esta Espectacular Que es esta Una F-150 ¿Verdad? No lo tengo muy en claro Chicos Le podemos Hacer distintas Uy papá Le podemos hacer Distintas configuraciones De chasis ¿Vale? Y ruedas También le podemos Cambiar ruedas Que increíble También le podemos Cambiar La cabina Y le podemos Poner Atentos chicos Porque esto es para Poder remolcar Un remolque Valga la redundancia Si Un remolque De estos que son Dollys Esta increíble Espérate porque La podemos cambiar De color también Oye Esto viene Espectacular Este DLC Viene mereciendo La pena Chicos Luego acá Podemos ponerle Faldones ¿Sabes? Y también Bumpers Adelante Para protección También podemos Ponerle Los subideros Caja de herramientas También por supuesto ¿Qué más? Agrandarlo Por acá atrás Y habilitarle El humo Chicos Vale Pero Habilitar El humo No tiene Costo Supongo Que no tiene Costo Porque A lo mejor Ese es un diseño Estético Que puede consumir Mucha más Memoria RAM O algo así Y por eso No le ponen Costos Sino más bien Lo puedes activar O desactivar Como una configuración Gráfica Diría yo Puede ser Pero mira como Queda esta cosa Una vez tuneada Mira esto Uy papá Increíble Increíble Chicos Ah espérate Que me salí No Que yo no me iba a salir A ver Luego por acá Tenemos Otra Perfecto Y creo que le podemos Hacer lo mismo No No exacta Ah si Si le podemos Hacer lo mismo Vale Genial Vamos a ver Esta por acá Esta si es más pequeña Genial Si a todas Le podemos Hacer lo mismo Vamos a ver Ahorita los camiones Chicos Miren estos vehículos Oye la verdad Es que están buenos Los modelados Que hace American Farming Quedan increíbles Bien por acá Tenemos el primer camión Chicos Atentos Simplemente le podemos Cambiar Perdón Habilitar O deshabilitar El tema Del escape Oye chicos Esto Esta increíble Señores Este camión Viene perfecto American Farming El equipo de Squad Build Sabe lo que nos gusta Sabe lo que nos gusta Porque Miren esto Este que es de la marca MAC Cierto No estoy muy seguro Pero creo que es de la marca MAC Vamos a ver el siguiente Que este Sin duda alguna Es un Peterbill La verdad es que No me gusta Este si pienso Que les quedó Super feo Pero puede ser Un diseño antiguo Vale Aunque lo veo Muy sencillo La verdad Lo veo demasiado Mega sencillo Parece como De juguete Pero Bueno Está bastante bien Por este No me gustó Mucho Vale Y luego Tenemos esta de acá Que sin duda alguna Es una T800 Cierto chicos Conocedores de camiones Esta sin duda alguna Es una T800 Me gustó Me gustó Y me encantó Principalmente Este de acá Señores Este si es un camión Este si es un camión Pedazo de camión Chicos Sin duda alguna Es un MAC No se pierde ¿Verdad? Me lo dicen en los comentarios Bueno Eso es lo que tenemos Vamos en cuanto al tema A recolectar nuestro grano Que hemos cosechado Ya Oye chicos El videojuego minimalista De agricultura Se está poniendo interesante Se está poniendo Muy muy bueno Esto la verdad Es que me gusta muchísimo Me llama la atención Y me levanta las ganas Nuevamente De volver a jugar Porque quiero probar Esos camiones Chicos A ver Si apoyan muchísimo Este video Volvemos A la agricultura americana Chicos Si Sin duda alguna Ahora estoy teniendo Un poco más de tiempo Ya que pues Los videojuegos Andan más pausados En diciembre Si estuve súper ocupado Por eso fue que más Lo abandoné Pero ahora creo Que voy a estar volviendo A la agricultura americana Ya que tenemos Por supuesto Mucho que explorar En este juego Y es que no lo jugué Prácticamente nada Oye Simplemente entré Me gustó Lo jugué Y me encantó Y ya de ahí Lo abandoné Y muchas personas A ver Cuando el tutorial De las vacas Lecheras Cuando el tutorial De esto Cuando lo otro Así que Creo que vamos a estar volviendo Aparte Pinta bonito El juego ahora Bueno Pues ese es el contenido De la actualización Chicos Ya lo saben A actualizarlo Y por supuesto Me dicen en los comentarios Que tal les corre ahora Porque han estado Trabajando Durísimamente La optimización Si conozco De una persona Que tiene un dispositivo Podríamos decir Gama media baja Y me informó De que Pues el videojuego Ahora le corre Mucho mejor ¿Vale? Así que pues Vamos a ver Algo que si Estoy notando aquí De inmediato Déjame bajarme Déjame bajarme Estoy notando De inmediato aquí Y es con el tema Chicos Ahora si Vamos a darle Subcontenido Que merece Porque la verdad Es que pinta bien A muchas personas No les gusta el juego Por los gráficos Que los ven Demasiado simples Pero ¿Para qué quieren? Estos gráficos Son muy bien pulidos Son gráficos Minimalistas Y animados Pero se ven muy bien Están bastante realistas Y todo eso Por cierto chicos También me estuve Informando un poco más Del juego Y me dijeron De que No sé exactamente No noto la diferencia Pero Como que están trabajando En cambiar Las Figuras De los cultivos ¿Sabes? Para que se vea más realista Así que No sé si lo agregaron En esta O lo están por agregar Pero De que van a estar Mejorando el juego Lo van a estar mejorando Chicos Y eso sin duda alguna Va a caer muy bien Para este juego Aparte acá tenemos Árboles realistas ¿Vale? No son árboles de cartón Como en otros juegos Muy bien chicos Creo que voy dejando Por aquí el video Del día de hoy Simplemente revisando La actualización Ya tendremos la oportunidad Por supuesto De Sacarle los máximos Gameplays A este juegazo Chicos Que como puedes ver Tenemos agua Dime en los comentarios Que más quieres ver En este juego Ya sabemos De que El equipo de Squad Bull Va a agregar Muchas cosas A este juego Y bueno Con este Mega pack De camiones Viene muy bien Lo Malo de este juego Y sé que Muchas personas No les va a gustar Pues eso Obviamente De que nos están Vendiendo Más contenido Aparte de la compra Del juego ¿Vale? Me gustaría Ver alguna especie De Opción O método En el cual Las personas Que no tienen La facilidad De comprar Los DLCs Pues lo puedan Obtener de igual forma Porque si no Pues obviamente Eso es Incitar a que Las personas Los haken Porque ya conocemos Como es la gente En Android Que si no puede Pagar algo Pa' Happy Mod Así que Eso se traduce A pérdidas Y obviamente Si no hay Suficientes recursos Pueden Abandonar El juego Más adelante Quien sabe Así que Me gustaría Que Los desarrolladores Piensen mejor Un poco más El tema De los ingresos De este videojuego Chicos Bueno Otra cosa Que quería agregar Es que El idioma español También va a ser Agregado en este Videojuego Pronto Vale Que tan pronto No lo se Chicos Pero si se De que lo van a estar Haciendo Amigos De momento Pues el videojuego Se encuentra Simplemente En inglés Pero de fuentes Oficiales Es decir Del mismo Creador del juego Me dijo a mi Que lo van a estar Agregando Dentro de poco Así que chicos Por aquí dejo el video Complementan este video En los comentarios Me dicen Que opinan De esta actualización Y de todo lo que He mencionado También compartan El video Con la demás Personas que les gusta La agricultura En móviles Y nosotros Nos vemos en la próxima Dale un buen like A este video Y chau